Gracias a los señores, colocándole la esclava en regalo de sorpresa a su papá, la quiseñera Chialet, fuerte aplauso, que se escuche. Ahí está, un bonito momento. Pasamos a retirar la silla. Chialet, te pido que te quedes en el centro de la pista, porque en ese momento te tengo otra sorpresa más. La tarde de sorpresas no paran en esta bonita fiesta. Una de ellas, la sorpresa más grande es que tienes a toda esta linda gente contigo que te está acompañando. Un aplauso para todos ustedes, damas y caballeros. En este momento vamos a ponerles algo muy especial para ti. Una persona que cuando tú naciste, se alegró como todo ser humano, como todo ser de ser papá. Te tocó entre sus brazos y él bailó contigo desde pequeñita hasta ahorita. Y en esta bonita tarde, se repite la historia, pero ahora, en tus 15 años. Vamos a recibir al señor Oscar, el papá. Fuente el aplauso, que se escuche. Fuente el aplauso, que se escuche. Fuente el aplauso.